¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que tú pienses en mí? Si ni siquiera has querido odiarme, tampoco escucharme mujer tan dichosa, es porque te hicieron de piedra y de roca ese corazón. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción, aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra y de roca ese corazón. Yo sé que es imposible que me quieras, que mi amor no lograrás comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca en sentir obsesión, es porque te hicieron de piedra y de roca ese corazón. Yo sé que es imposible que me quieras, que mi amor no lograrás comprender, y sin embargo te llevo en mi ser. Yo sé que es imposible que me quieras, que mi amor no lograrás comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca en sentir obsesión, es porque te hicieron de piedra y de roca ese corazón. Ese corazón. Ese corazón. Ese corazón. Ese corazón. Ese corazón. Hace tanto que preciso hablarte de mí Esa tristeza que llevo y no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te conmovió Hoy yo te enviado unas flores que corté de un jardín Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Ay, si las flores pudieran hablar gritarían de amor Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios, permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz Ay, si las flores pudieran hablar gritaría Ay, si las flores pudieran hablar gritaría Si las flores pudieran hablar gritarían te amo Si las flores pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores pudieran hablar gritaría Ay, si las flores pudieran dar recados a los enamorados ¿Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo? Dios permita que ocurra el milagro y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz Yo me confié en las promesas de tus palabras Y sepulte en el olvido todas mis dudas Nunca pensé que tu alma blanca me traicionará Que me causara dolor y angustia sin compasión Agua mansa yo te creí Me llevabas en el fondo la maldad Y jamás lo presentí Agua mansa yo te creí Porque entonces dejabas la bondad En tus aguas me perdí Agua mansa yo te creí En tus olas amacibles me dormí Sin pensar en la traición Agua mansa yo te creí Y la negra marejada te vencí Con todo dentro el corazón Agua mansa yo te creí 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 ¡Gracias!